¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, descojonándome de la risa con la chorrada de campaña que está haciendo Podemos para las elecciones de Madrid, desde los mítines en azoteas, porque saben que es el recinto más grande que pueden llenar, hasta los vídeos electorales tan lamentables y tan penosos, que aparte de tener más dislikes que likes en sus canales oficiales, luego parodias como las que ha hecho un tío blanco hetero, tienen más del doble de visualizaciones y de likes. Eso sí, luego cuando pierdan, dirán que ha sido por el fascismo y no porque son unos negados y unos hipócritas. Es que ya sabemos que a esta gente solo le gusta que les voten si es para que salga lo que ellos quieran, si no, fuego con todo. ¿Cuántas hostias electorales se tendrán que pegar para darse cuenta de que no hablan por una mayoría? Yo estoy por hacer una porra. Cuando me he topado con un vídeo en YouTube con un nivel de progrerío Over 9000. Para que os hagáis una idea, el título es La inclusión nunca es forzada. Ya con esto sobran las presentaciones. ¿Qué os parece si le pego un repaso de estos al estilo alienada que tantos gustan? Pues venga, pero lo primero de todo, adelante con la intro. En estos últimos años ya ha sido cada vez más común hablar de minorías y de la importancia de su representación. Sin embargo, también existen personas del otro bando que piensan que muchos de esta inclusión es forzada y tienen distintos argumentos para respaldar esta idea. Así que en esta ocasión decidimos recopilar todos estos argumentos que más se repiten y explicarles por qué la inclusión nunca es forzada. Pues el vídeo empieza así, con este chico y esta chica hablando de que la representación de minorías en ficción se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años y de que algunas personas tienen ciertos argumentos en contra de esta corriente. Ah, por cierto, muy maduro ese gesto de las comillas para referirse a los argumentos de los demás. De todos los temas que generan polémica en internet este es uno de los más hablados La inclusión forzada Que se refiere a cuando una película o serie representa minorías en sus historias pero, por alguna razón, a las personas no les parece natural o que fluya con la trama. El caso es que entre meme y meme la verdad es que con una frecuencia bastante excesiva para mi gusto dividen el vídeo en una serie de bloques dedicando cada uno a cada una de las minorías que más se benefician de la representación que defienden. De entrada, ellos definen el concepto de inclusión forzada de la siguiente manera Se refiere a cuando una película o serie representa minorías en sus historias pero que, por alguna razón, a las personas no les parece natural ni que fluya con la trama. Lo primero de lo que me he acordado con esta definición es de cuando la maestra del colegio nos decía que no se podía empezar una definición de algo con la monetilla es cuando Como apunta, yo ahí lo dejo Pero bueno, vamos a tomárnoslo en serio Mira que me chirría ese por alguna razón Cada espectador tendrá las suyas que para gustos los colores solo faltaría pero no es algo que la gente suela mantener en secreto Esa por alguna razón suele ser que a veces son elementos incrustados a la fuerza en una historia que tira por otro camino y que muchas veces son personajes o mensajes que rompen con el ritmo natural de la obra Pero vamos, que esto es algo que también se dice de giros de trama absurdos de casos burdos de product placement o de cuando se producen con calzador elementos de moda en producciones que poco tienen que ver con estos No es algo que ocurra solo en caso de personajes LGBT personajes racializados o mujeres en posiciones de liderazgo como dicen a continuación Y es que en eso el público es igualitario Si algo les parece un pegote que no cuadra con lo que están viendo lo señalarán sea una minoría o cualquier otra cosa Eso sí, me hace gracia que digan explícitamente antes de dar paso a los bloques que la inclusión forzada es algo que solo existe en el mundo de la imaginación como todos los personajes de los que vas a hablar Así que no me seas cínica Este caso es de los más comunes y se refiere cuando se cambia de género, raza u orientación sexual a un personaje que ya existía para presentarlo en una nueva producción Uno de los casos más sonados empezó allá por el 2018 cuando se presentó el diseño de la protagonista para la nueva serie de She-Ra El primer bloque lo dedican al cambio de personajes entendiéndose esto como el cambio de género, raza u orientación sexual de un personaje ya establecido Lo que se me hace raro es que luego te ponen de ejemplo la nueva serie de She-Ra, la hermana de He-Man cuando este es un personaje que solo ha sido rediseñado que no ha sufrido ninguno de los cambios que han citado justo antes que sí, que la trama habrá cambiado todo lo que tú quieras con respecto a la serie original y tendrá todo el progresismo que tenga pero el rediseño de los rasgos identitarios del personaje como tal no ha habido La serie cuenta la historia de Adora una chica huérfana que tras encontrar una mítica espada descubre que puede transformarse en una princesa guerrera Desde el principio de la serie se aprecia que la protagonista y su amiga Katra tienen una relación muy cercana ya que han crecido juntas bajo la tutela de Shadow Weaver en un sitio no muy bonito, la verdad Tras descubrir que está en el bando equivocado Adora traiciona a su mentora y huye con sus dos nuevos amigos Bao y Glimmer Conforme avanza la historia conocemos que los padres de Bao son una pareja de hombres Poco después conocemos a otra pareja de mujeres Netosa y Spinerella Y bueno, el final termina con la confirmación de la pareja de protagonistas Aunque el tema no se toca directamente en ningún momento resultó ser una serie muy criticada Me llama muchísimo la atención que digan sobre esta serie que el tema LGTB no se toca directamente en ningún momento Pese a que ellos mismos dicen que a lo largo de la trama podemos ver a una pareja de padres homosexuales y un beso lésbico entre las protagonistas al final de la serie Entonces, ¿qué sería tocar el tema directamente? ¿Una escena de no por gay sin cortes o qué queréis? Otro ejemplo que no es parte del mundo de la animación pero que vale la pena comentar es el caso de la película de Netflix en Ola Holmes Esta cinta no da las aventuras de la hermana menor de Sherlock Holmes una niña fuerte que sale en busca de su madre una sufragista que lucha por el voto femenino Luego también nos mencionan a nuestra queridísima Enola Holmes película de Netflix sobre la que ya opiné en este vídeo que os dejo por aquí arriba que tampoco es cuestión de repetirme como el ajo Aún así, diré que el problema con la película no es tanto la monserga feminista que tiene la cinta que también le llega sino que es sencillamente muy mala dicho de otra forma Si viésemos una película donde Sherlock Holmes hace exactamente lo mismo que Enola seguiría pareciéndonos una basofia Así queda claro o lo explico con manzanas que además sigue sin ser un personaje al que le hayan hecho un cambio identitario en el diseño Es simplemente un añadido al mundo de Sherlock Holmes que ya existía antes de la peli Un caso que también causó algunas reacciones pero que también nos da una valiosa lección es la película animada de Spider-Man Into the Spider-Verse basada en el cómic publicado en 2011 que tiene como protagonista a un chico racializado Miles Morales Y lo mismo pasa con Into the Spider-Verse donde a pesar de haber varios Spider-Man en la peli todos los Peter Parker que vemos son blancos El protagonista negro es Miles Morales otro personaje que si bien asume el manto de Spider-Man es completamente distinto Corcho, es que se acaba la seccioncita y no han hablado en profundidad de un personaje al que verdaderamente le hayan cambiado algún rasgo identitario y mira que hay ejemplos Bueno, de hecho, ya que han sacado antes el tema de Sherlock Holmes me permito recordarles que hay otro producto sobre el detective que sí hizo algo más atrevido que la película de Enola Holmes Me refiero a la serie Elementary donde aparte de cambiar de época y lugar la ambientación de las aventuras nos presentaron un Dr. Watson que era mujer y además asiática ¿Llegasteis tan solo a ver un cuarto del revuelo que se armó por Enola Holmes sobre esto? No, ¿y por qué? Tal vez porque el producto final es medianamente entretenido y disfrutable y no se dedica a darnos sermones Ahora, muchos se preguntarán ¿Por qué no crear un personaje nuevo? ¿Por qué utilizar estos personajes entrañables y modificarlos? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Cuando se utiliza un personaje entrañable el impacto tiende a ser mayor Esto pasa tanto en el marketing como en la efectividad del mensaje ya que el público puede ser más empático con las historias y personajes que ya conoce Eso sí, la sección no termina sin que digan a pesar de que, como vemos, no han dado ni un solo ejemplo real que estos cambios identitarios se hacen en personajes consagrados para que el impacto del mensaje sea mayor algo que es una soberana memés ya que centrarse en poner todo el foco de la diversidad en una franquicia ya establecida equivaldría a pensar que esas minorías no podrían llevar una franquicia desde cero hasta estos niveles y por eso hay que meterlos en productos ya famosos para que alguien los vea como el que se pone a hacer el ganso detrás de un reportero de la calle porque sabe que nunca saldría en la tele de otra forma, vamos Si quieres lanzar el mensaje de que las minorías pueden hacer todo lo que haga cualquier otra persona lo lógico es que también apuestes por ellos para que construyan sus propias franquicias Así que, ¿quién es el racista aquí? Muchas veces, el hecho de que un personaje salga del clóset en cualquier momento de la historia suele considerarse forzado lo cual es totalmente erróneo Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera Por ejemplo, tenemos el caso de Star de la serie Star vs las Fuerzas del Mal quien en el episodio Ransom mira sonrojada y parece sentirse atraída por la diosa del trono, Bronsetta En el momento en que la versión adulta de Marco y Bronsetta viajan en el lomo de una criatura la protagonista luce sonrojada y feliz abrazando la cintura de Bronsetta Además, mientras viajan, se puede notar de fondo en la secuencia los colores de la bandera bisexual ¿Habrá sido este un guiño de los animadores? Tras ver este episodio, gran parte de los seguidores de la serie se quejaron bastante de que esto era forzado ya que no se habían mostrado indicios de la bisexualidad de Star en algún otro capítulo de la serie antes El siguiente bloque está dedicado a los personajes LGBT hablando de que al público le parece forzado cuando un personaje sale del armario en un show Hombre, lo será si no hay indicios previos que den pie a ello Es como que si de repente, en Titanic cuando el barco se está hundiendo Jack Dawson confesase que es un viajero del tiempo lo recogiese una nave espacial y se largase No me digas que no te quedarías a cuadros Y prosiguen poniendo ejemplos de series de dibujos en las que se hicieron guiños al mundo LGBT y hubo público que protestó al respecto que manda narices que vengan a señalar esto a los progres Gente que llegó a quejarse hasta de que la peli de Black Panther una de las pelis más progres de la historia no tenía personajes LGBT Pero tranquilos, comprendemos lo que jode que vengan desde fuera a decirte cómo tienes que escribir una historia Porque precisamente son lo que hacéis vosotros todo el rato Me llama la atención el paralelismo que hacen con que no hay que justificar que un personaje sea gay diciendo que si un personaje al que estábamos acostumbrados a ver con un color de pelo de repente apareciese con otro no habría que justificarlo Vamos a ver Sí, sí que habría que justificarlo si la historia es mínimamente realista Vamos Es como si haces una película protagonizada por una familia africana y resulta que uno de los miembros es blanco No te digo que no puedas hacerlo pero tendrás que darnos un par de explicaciones al menos, ¿no? Pues lo mismo con la homosexualidad No digo que alguien que no ha tenido relaciones hetero no pueda declararse gay Pero si vosotros sois los primeros en señalar lo complejo y confuso que puede ser este proceso no tendría lógica que lo reflejéis haciendo que suceda en un ¡Tachán! ¡Ya soy gay! Este tipo se refiere a la inclusión de la mujer en papeles de líder, de fuerza o de inteligencia Destacarla de ese papel de sexualización del que tanto les cuesta salir Ahí tenemos el cambio que se le hizo a la pastorcilla Bo Peep en la última cinta de Toy Story Esta muñequita de porcelana hizo del interés amoroso de Woody en la primera cinta Usaba un vestido durante las dos primeras películas y siempre se mostraba pacífica Durante la tercera película el personaje no apareció después de haber sido donada a una nueva dueña y fue en la cuarta cuando Woody se reencuentra con Bo Peep en una tienda de antigüedades pero ya no es la misma Ya no lleva su vestido Su báculo es ahora más un arma de defensa que un adorno y está aprendido a luchar Después de este cambio muchas personas acusaron a esta película de feminismo forzado Lo mismo ocurría a Los Increíbles 2 con Elastiger Cinta en la que se le muestra saliendo a combatir el crimen mientras Misericreible debe hacerse cargo de los niños y la casa Y ya para acabar nos meten la sección sobre feminismo forzado ¡Ja! ¡Hasta ellos lo llaman así! Ahora en serio, señalan la inclusión de mujeres en roles protagónicos y de personajes poderosos como algo que causa molestias cuando la queja nunca ha sido esa Mujeres Poderosas nos las lleva dando la ficción desde hace décadas y precisamente por las que están bien hechas y todo el mundo admira sabemos cuando estamos ante una Merisu de Manuel un personaje cuyo poder brota de que el guión no hace más que repetirnos lo poderosa que es pero nunca nos lo muestra a través de acciones indiscutibles que sus rasgos identitarios sean la fuente de su poder y no un hito circunstancial que la interpretación sea encorsetada dentro del arco de un personaje que nunca sufre ni pasa por vaivenes remotamente humanos sino que tiene un ascenso vertical en el que en ningún momento llega a haber conflicto medianamente creíble esa es la cuestión y no que el personaje tenga tetas y vagina esa es la cuestión con todo esto que las historias y sucesos estén encadenadas a los rasgos de identidad y no a la trama y a la personalidad de los personajes y es que los que criticamos la inclusión forzada lo hacemos porque dicha práctica parte de una premisa bastante absurda e incluso ridícula según algunos miembros de estas minorías que a una persona gay solo le puede interesar y solo puede empatizar con un personaje si este también es gay o que alguien racializado solo va a conectar con un personaje de ficción solo mientras sea de su misma raza y así con todas las minorías porque supone tratar a esta gente como una suerte de espectadores distintos al resto que están contentos con un personaje solo porque comparta rasgos con ellos no con que sea profundo, no con que sea interesante, no con que sea atrayente, no sino con que tenga algunos rasgos en común con él cual gatete que se mire en un espejo, vamos como si no tuvieran más mente a partir de ahí porque a ver, si predicáis el mensaje de que una persona heterosexual se puede sentir emocionada y conmovida por el romance de dos gays o dos lesbianas porque el amor es un lenguaje universal y todas esas cosas entonces nos puede extrañar tanto que os señalen el otro lado de la ecuación diciéndoos que por esa regla de tres un homosexual también puede empatizar con un romance hetero si defendemos la igualdad también estaremos defendiendo que un personaje blanco puede inspirar a una historia negra y viceversa y lo mismo sobre mujeres, homosexuales, discapacitados, religiosos y luego también está esta otra cuestión que a muchos no se nos pasa por alto y es que esta gente habla de inclusión e igualdad pero solo para ciertos géneros o personajes mientras barren otros debajo de la alfombra gente como estos chicos claman inclusión en los campos de los papeles de héroes nobles o de personajes poderosos de referentes morales, de guerreros imbatibles de líderes legendarios pero pensemos en un género que esta gente no suele tocar como el de la comedia gamberra como por ejemplo Me llamo Earl serie legendaria de la que hace pocos días estuve hablando en profundidad en este directo del que os dejo el enlace por aquí en esta comedia mega irreverente con altos niveles de incorrección política tenemos sin embargo algo que sobre el papel es un gran ejemplo de todo tipo de inclusión personajes LGBT a través de Kenny y las parejas que va teniendo representación racial en los personajes de Darnell Darnell Jr., Nescovara Luplup o incluso Catalina que es mexicana incluso representaciones de discapacitados a través de Willy el cartero tuerto Didi la mujer de una sola pierna o bueno incluso Randy que es en cierto modo una representación de la neurodiversidad pero claro como es una serie que se dedica a hacer chistes zarpados llegando a veces a la comedia negra sobre todos los tópicos y sobre todas las personas sin distinguir sexo, raza o religión y que no considera nada como tabú pues para los progres dicha serie ni existe y es que si este show se intentase hacer hoy en día con los lloriqueos que se armarían en Twitter se podrían hacer las cataratas del Niágara así que sí, no toda la inclusión es igual y no todas las formas de hacer inclusión valen porque no es lo mismo una historia con algo de discurso que un discurso con algo de historia y no es que lo diga yo es que lo dice el público al que se supone que le debéis brindar algo que quieran ver porque sí, en el mundo del entretenimiento conviven lo que el público quiere ver y lo que el autor quiere hacer a veces no son lo mismo por poco y a veces por mucho pero también a veces sucede que algo que a priori el público no querría ver de repente el autor lo hace de manera que a dicho público le acaba interesando porque precisamente esa es la tarea del que crea una ficción intentar que el público se interese por ella y tratarlos como si fuesen idiotas que necesitan ser inmediatamente educados y chantajearles con que son todo lo malo del mundo si no se interesan por el producto es una estrategia que no dará resultado por mucho que os empeñéis en repetirla porque luego está esa libertad artística que reclamáis para crear vuestras historias LGBT y vuestras versiones racialmente mejoradas de personajes ya establecidos se la negáis al que quiere hacer humor negro al que quiere hacer parodia de estas cuestiones y a los que queremos reírnos de todo el mundo sin describir a nadie y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito, chao y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar